Hola, en este video tutorial os voy a enseñar que... os voy a explicar que es el software. Bueno, empecemos. El software se refiere a los programas y datos almacenados en un ordenador. En otras palabras, son las instrucciones responsables de que el hardware, o sea, el PC, el móvil, la máquina en general, realice su tarea. El lenguaje utilizado por el software para comunicarse con el hardware es de tipo binario. El software viene en forma de instrucción, las cuales son ejecutadas por cada una de las partes del hardware, la máquina. Monitor, mouse, teclado, impresora, CPU, disco duro, etc. Los softwares se pueden dividir en tres categorías básicas. Como por ejemplo, el software del sistema. El software del sistema es el sistema operativo. Es un conjunto de programas que controlan los trabajos del ordenador. Se encargan de administrar y asignar los recursos del hardware. Por ejemplo, cuando queremos asignar alguna tarea en el iPhone, por ejemplo, abrir ajustes, estamos haciendo instrucciones para abrir esa aplicación. Es decir, vamos a abrir dicha aplicación. Vamos a abrir, por ejemplo, Mail. Estamos abriendo una aplicación. Le estamos enviando una instrucción, las cuales las ejecuta y nos las envía. Como las que ponemos ver. Después de esto, hay el software de aplicación. Son los programas que controlan y dirigen las distintas tareas que realizan las computadoras. Creando un ambiente amigable entre los PCs y el usuario. Lleva a cabo tareas de tratamiento, detecto, gestión de bases de datos, juegos, similares, etc. Y por último, los softwares de programación. Son los lenguajes de programación, interpretas, copiladores y aplicaciones similares utilizadas por los desarrolladores del sistema. Bueno, hasta aquí, que es un software. Y muchas gracias por ver el video. Adiós. Bye.